Hola mis caseritos, esto que tengo en mis manos se llama sidra, más conocida como papa del pobre. Pero ni es papa ni es pobre, es un fruto silvestre con el que se pueden hacer muchas recetas, muy caseritas y sobre todo muy económico. Hoy avena de sidra, empecemos. Cogemos la sidra, la partimos y la pelamos. La lavamos, agregamos agua y la ponemos a cocinar. Después botamos esa agua y le agregamos agua caliente. Ponemos canela, tapamos y dejamos cocinar. Ya blandita, sacamos el agua y dejamos reposar. Ahora licuamos la sidra con la canela, un vaso de leche, esencia de vainilla y azúcar. Licuamos, colamos y listo. Mis caseritos, no se alcanzan a imaginar lo deliciosa que queda esta avena de sidra. Y no olviden dar gracias a Dios por los alimentos.